Creemos que ha sido un logro muy importante después de un año de trabajo en el cual primero tanto en la elaboración del proyecto como luego en la gestación que tuvo y tanto su vuelta a una facultad y demás y luego el trabajo en las dos comisiones que fue muy arduo, por eso lo vivimos con mucha satisfacción y mucha alegría más que todo por todo lo que significa también esto para la sociedad de Río Cuarto a la hora en que la universidad se posiciona con respecto a toda la tarea que llevó adelante en su vida Rosa Sabena en estos años de la desaparición de su hijo y por eso en realidad lo vivimos más que todo por sobre todo como ciudadanos lo vivimos con mucha emoción. Primero antes que nada se recuerda la lucha que llevó Rosa Sabena en la búsqueda, la búsqueda incansable como dicen esos mismos términos, el dictamen para encontrar a su hijo Nicolás desaparecido en ese caso también emprendiendo una lucha para que la justicia sea más justa y más transparente y además de eso se toman en cuenta varias cuestiones más como es la cuestión de que en esto Rosa fue sumamente importante en las gestiones para que la universidad pudiera adquirir el georradar a través de la Jefatura de Gabinete de la Nación y también se tuvo en cuenta que Rosa para esto, para poder luchar, se volcó al estudio, se recibió de abogada y además de eso ella promete, dice que este título lo iba a usar realmente para lograr un bien de la sociedad entera, para lograr esto de que la justicia sea más justa.